Venga señor ganadero, dueño de Rancho Santiago, adelante por favor, y venga también entonces también al centro del corral el señor ganadero de Rancho Santiago, con su pelo rápido y furioso, venga señor ganadero, también quiero llamar señores y señores y caballeros, Rancho y la vecina que participa en este evento con el ejemplar llamado El Andariego, venga señores y muchachos, adelante caminante señor ganadero, y el público le aplaude, el público le aplaude porque para traer un pelo a ese torneo no es nada más, y bienvenido señor ganadero, también quiero llamar rápidamente señores y señores, muchas horas de camino, muchas horas de viaje, desde Santiago Cabotán vienen estos muchachos, Rancho Gutiérrez con el toro, el señor, vamos a brindarle un fuerte aplauso, y a Teresía se llaman estos muchachos amigos por acá, señores y señores y caballeros, viene para acá el número 6, Rancho Santa Cecilia con el toro, el naval, Rancho Santa Cecilia con el toro, el naval, y en el número 7, Rancho Cuernos Cuecos, venga señor ganadero, con el toazo y la mano un fronco, en el número 8, Rancho Taregua con el toro, el muñeco, venga señor ganadero, también quiero llamar a los amigos de Rancho, el regalo, que presenta el toro llamado el gaño de oro, venga se por favor, el gaño de oro, y señores y señores, viene por allá Rancho S.P.C. con el ejemplar llamado el coyotito, Cesarín, es el hombre que entra en representación, y señores y señores y señores, el número 8, viene, 11, viene Rancho Capricho con el toro, el consentido, venga señor ganadero, bueno pues vamos a darle la bienvenida al señor ganadero de Rancho Capricho, en el número 11, también tuvieron que viajar unas horas, Rancho Santo Domingo desde Ruyaga, con el toro, lácteo y junior, venga señor ganadero, adelante caminante muchachos, el compañero desde Santo Domingo Ruyaga a participar en esta fiesta, vamos a brindarle un fuerte aplauso, sus amigos, la gente visitante, bienvenido, lo mejor de la ciudad de Comandino, y en el número 13, Rancho San Pedro, presente el toro llamado Cuernos Perdidos, vamos y caballeros, señoras y señores, el día de hoy hay un torneo, hay dinero de por medio, son 30 mil pesotes, 20 mil se reparten en premios, y 10 mil enviáticos, también hay tres cabezales de turno, me gustaría que vinieran los tres cabezales de turno, los que fueron comisionados, por favor, que son los hombres que van a tener la seguridad de acá, vamos a brindarle un fuerte aplauso a este aminazo, por allá, y ya conocido de la bienvenida de Felipeo, son tres cabezales, y mis amigos, señoras y señores, el protocolo, lo respetamos y lo seguimos, quiero pedirle a toda la gente que tenga un sombrero, que tenga una gorra, que se descubra la cabeza, vamos a hacer la oración del girente, la oración del vaquero, y esta oración se lo dedico a tantos hombres carinos, la primera tarde, un muchacho se lastima fuertemente en esta plaza, mis amigos, esperemos que esté bien, por la gracia del santo patrón, San Pedro Apóstol, la oración del girente con el silencio y el respeto, dice de la siguiente manera, señor, los clientes y capiteros de esta tarde, no te piden favores especiales, únicamente te piden que les desvales mi destreza, para realizar sus montas en cada uno de los caliperos, que te los arriesgan la vida, señor, a esta plaza, solo vengo con las cuantas monedas, termino mi monta y ya me voy, señor, te invitamos a que nos acompañes en este espectáculo en este torneo a capote, que bendigas a los capiteros, a las adores, a ganaderos, a este público maravilloso que hoy nos acompaña, señor, queremos pedir humildemente que llegando el día de nuestra última monta, cuando nuestros brazos se aflojen y nos soporten el metal del chicoteo en situación del último recado, la gente, la música, y los ganaderos callen como hasta ahora, señor, les digas, buena capa, buena gente, que caigan los cabezones mis valientes, tu monta, tu monta mi querido cliente, la he estado por buena. A ver, un aplauso, viva Diana, arrancamos y llegamos. Es el cordero que está muy bien. 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 Y se recuerde, en tal año se hizo este jaripeo, nos acompañó la personalidad, el presidente principal, los ganaderos, arriba, además, lo haría para que quede su madre turco porque ya ves que estamos vidrios gorditos y no vamos a quedar. Eso. Ahí está la foto, mis amigos, señores y señores. Y bueno, pues también vamos a cederle el micrófono al profesor Cándido Cuento que nos quiere dedicar unas palabras. Adelante, profe. Bueno, saludo con mucho afecto y respeto al pueblo de San Pedro Cajotos. Los felicito por esta extraordinaria fiesta y sobre todo por estar fortaleciendo, vigorizando las tradiciones. Esta es una misión que tienen las autoridades y que el pueblo las apoya. Por ello, vaya para todas y todos ustedes en mi presentación, deseándole a los ganaderos que se luzcan hoy con sus ejemplares que traen y a los montadores, mucha suerte. Salvemos y confiamos en sus habilidades y darán todo su espectáculo. La gente de acá se da muy satisfecha de poder ver todas esas amigades. Y a los espectadores, vayan para todos ustedes y dar sincera presentación. Yo había ganado 60 en las monedas y ya me dio todo. ¿Por qué? Podemos llamar la cabrina porque viene todo. Así es de que vamos pues a disfrutar de esta gran fiesta. Arriba, San Pedro Cajotos. Muchas gracias. Gracias. Feliz de ser, aplausos. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, esta mañana comienza el torneo con Padre Turmo. Bueno, nos coordinamos con los amigos, candidatos, calificadores, subtertos, desde luego con Padre Guinho. Gracias. Y hoy le damos las mejores imágenes de Feripeo con Padre Guinho. Gracias. 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 Gracias.